En este video vamos a estar hablando los problemas o las situaciones que se viven en el norte del país en donde ya está comenzando el frío y todas las hojas de los árboles comienzan a caer y todo el mundo o casi todo el mundo debería o debe de estar o está haciendo esta clase de actividades en sus casas les voy a mostrar lo que estamos haciendo aquí bueno pues comenzamos a juntar lo que es todas las hojas aquí en este bote tenemos todas las hojas miren hojas y también las hierbas que ya se están secando comenzamos a arrancarlas para ponerlas en el bote de la basura que es lo que usamos para juntar las hojas bueno pues usamos este que en inglés se llama rack en español muchas personas le dicen araña y otras personas le dicen reque y ya de diferentes formas pero este es lo que usamos para juntar las hojas y les voy a decir cómo es que hacemos en este patio como pueden ver o en esta yarda como pueden ver yo ya le di una juntadita pero vamos a estar dándole en otros lugares para demostrarles cómo es cómo se hace aquí pueden ver ya la diferencia entre unos árboles unos que ya están tirando las hojas ya las tienen muy amarillas y que lo que sigue es bueno pues que se caigan las hojas y otros que todavía las tienen verdes que tienen un proceso un poquito más largo para tirar las hojas miren las diferencias entre colores también tenemos este muy bonito miren este amarillito miren qué bonito se ve pero también tenemos de diferentes colores como pueden ver allá mero atrás está uno que parece que está como negrizo como cobrizo y este que está aquí miren qué bonitos colores qué bonito contraste hay pero bueno vamos a juntar hojas y bueno pues como pudieron ver esa es una breve demostración de cómo es que se juntan las hojas y miren aquí ya tenemos nuestra pila es una pila pequeña y estamos empezando a temprano tiempo para juntar nuestras hojas pero lo que no queremos es que se acumulen demasiadas y que después sea muy difícil y muy laborioso juntar todas estas hojas por eso estamos agarrando un tiempo bueno en el cual todavía no hay muchas hojas y estamos colectándolas de esta manera raza y miren en este retacito pude colectar todas estas pero miren cómo está mi yarda de atrás que ya casi ni se le ve el pasto y esto es poquito pero hay una temporada del año en el cual no se ve absolutamente nada de pasto todo lo que se puede ver son puras hojas pero las vamos a requear para que quede bien bonito y bien limpiecito pero vean cómo se ven todos los árboles de allá ese se ve amarillo este verde este entre amarillo y verde este bien amarillo pero también ya se le están cayendo muchísimas de sus hojas y miren qué tremendos árboles pero pues imagínense todas las hojas que tienen estos árboles todas las hojas que llegan a caerse al suelo y bueno pues las personas tenemos que juntarlas y miren ahí el techo del vecino cómo está ya de hojas también ahí está una muñeca también miren ahí está una muñecona y también lo que vamos a hacer es a limpiar nuestros gutters nuestros canales lo que también debemos de hacer es cubrir nuestros aires con algo que no le entre el agua para así mantenerlos mucho mejor esta madera que tenía un proyecto para hacer unas cosas aquí en la casa las voy a meter a lo que sería mi shed a mi cuartito de los tiliches como le decimos nosotros los mexicanos y vamos a estar recogiendo unas cosas porque ya empieza lo que es el invierno todo esto lo vamos a estar haciendo y les vamos a estar demostrando un poquito de cómo lo hacemos qué es lo que tenemos que hacer este fin de semana nos echamos una carnita asada también vamos a limpiar nuestro grill, nuestro asador y lo vamos a alzar ya para invernar porque en el invierno no los hagamos para nada y también vamos a tener que estar alzando esto, este negocio aquí y bueno raza pues esto es todo lo que se tiene que hacer en tiempos de invierno en tiempos de que la hoja ya está buena para recogerse, para echarse a la basura y aquí tiene una temporada que cuando ya está la hoja ya cayéndose pasan las trocas y ya te permiten vaciar todo esto también te permiten hacer lo que es tercios de leña también te permiten echar lo que es madera obvio amarradita y no más largo de dos pies entonces te dan tus indicaciones de qué tanto tan largo las quieren o también puedes echarlas en botes y ya se la llevan ellos o también hay muchas de las personas que van y compran sus bolsas de cartón o bolsas de papel en las tiendas como Menards, Home Depot, Lowe's las llenan de hojas, las sacan afuera y se las llevan ahora no todos los pueblos funcionan igual hay unas que tienes que comprar aparte de todo eso un sticker o una calcomanía la cual le tienes que pegar a tus tercios de leña a tus manojos de madera y también a tus bolsas de hojas o a tus botes de hojas tú tienes que comprar ese sticker en la ciudad se lo pegas a lo que tú quieres tirar y el basurero si no tienes sticker no se lo llevan afortunadamente yo vivo en un lugar donde no necesitas nada de eso si las pones en tu tercio de leña amarrado con un hilo se lo llevan, si lo pones en un bote se lo llevan si pones tus hojas igualmente también se la llevan entonces no hay ningún requisito aquí en este lugar donde yo vivo y puedes hacer prácticamente muchísimas cosas puedes tirar casi todo lo que tú quieras a excepción de algunas cosas que tienen sus códigos también hay otros lugares en los Estados Unidos donde pasa una camioneta con una manguera grande y chupa todas las hojas no necesitas echarlas en botes ni nada lo único que tienes que hacer es agarrarlas con este sacarlas hasta el frente de la calle y ya nomás pasas a la ciudad con una camioneta y un tubo así grande chupando las hojas y se las llevan y ya vamos a seguir chupando las hojas chupando las hojas y se las eleva chupando las hojas y se las lo llevan ¿está una bigger big giant Salesforce Jordan y bueno pues todo por sea por la diversión ahora vamos a bajar las que juntamos para que se diviertan y bueno pues hay muchos lugares en los cuales se tiene que limpiar en este tiempo tenemos que limpiar lo que es los carros en este en esta sección se hace mucha basura en la sección de la cajuela en el lugar de la cajuela en los canales y en muchos lugares rinconcitos como este se limpian se sopletean pero ahorita vamos a subirnos para allá arriba y miren nada más cómo están estos canales de hojas parecía que no y yo los limpio periódicamente y y varias de estas secciones son difíciles de quitar entonces lo tenemos que aplicar la mano miren aquí en los estados unidos a excepción de muy poquitas casas casi todas son de dos aguas miren entonces venimos acá un poco más para arriba para la sección de arriba y esto se mira más o menos así y todas las casas son así miren esta tiene dos aguas así y dos aguas así y por eso tiene esos canales a los lados que es donde se acumulan todas las hojas pero estamos limpiéndose las ahora siempre que me subo aquí arriba de mi roofing hacemos una inspección para que todo esté bien y no nos vayamos a mojar en tiempos de invierno cuando se esté derritiendo la nieve regularmente chequeamos que no haya hoyos en ninguna de estas secciones obvio en todo el techo también revisamos que todo que revisamos que toda esta sección que es propenso a que entre el agua por ahí estén todos los pegamentos bien que no haya espacios cuestionables por el cual pueda infiltrarse el agua hacia adentro y cause un daño más grande chequeamos también esta sección que es la respiración de lo que es el drenaje y bueno ya a excepción de todas esas cosas pues ya ya vieron que ya checamos lo que fueran los canales y todo lo demás ya le dimos su buena sopleteada y ya está listón y bueno pues desde aquí desde las alturas nos despedimos de este vídeo no sin antes mostrarles los árboles de mi barrio chequen nada más qué bonitas vistas gracias denle like suscríbanse al canal bendiciones y hasta el próximo canal y den chequen qué vistas se miran de acá y